Hola a todos, bienvenidos de nuevo décima cuarta parte vamos a acomodar acá el vidrio trasero muy bien, vamos a activar el vidrio trasero y el maletero ok vamos a darle acá a cámara superior vamos a tomar el vamos a activar el lateral ok vamos a tomar el ese me fue el maletero acá es activado el hipernó ok tomaremos acá la selección rectangular tomamos todos estos puntos lo traemos acá ahora vamos a tomar el vidrio trasero tomamos todos los puntos subimos acá hasta que este llegue a este punto vamos a activar fijación ok vamos a tomar estos tres de acá estos dos estos dos ok y este bien vamos a darle ahora cámara perspectiva vendremos acá vamos a tomar este punto vamos a hacer una sección acá al vidrio, le vamos a dar seccionar en ciclo, seccionamos acá, le damos selección rectangular, vamos a subirlo, vamos a bajar un poco este, ok, vamos a subir este, para que se fije acá, bien, vamos a hacer lo mismo acá, seccionar, vamos a estos puntos, subimos, bien, ahora esto de acá, bien, y esto de acá, ok, vamos a darle, acá estos puntos, vamos a tomar vidrio trasero y maletero con control, seleccionamos todos estos puntos y vamos a traerlo hacia atrás un poco, un poco más, ahí, y vamos a activar todo, activar acá simetría, activamos acá, bordes, luces, vamos a renderizar, ahí vemos como quedó muy bien, ok, esto que vemos acá en el medio, lo solucionaremos cuando, cuando, cuando tomemos el maletero y, y, y extruyamos estos bordes, estas aristas, las debemos extruir hacia abajo, ok, por ahora, por ahora esos son detalles, vamos a seguir acá en, para el vidrio, de la puerta, vamos a desactivar, vamos a desactivar todo, acá el lateral, el vidrio, el maletero, ok, vamos a activar acá, bordes, activaremos, el sello lateral, que es este, bien, vamos a eliminar las aristas, y le daremos, acá la segunda, le daremos cíclica, la seleccionamos, si, le vamos a dar acá, un comando que se llama, el maya comando, se llama, aristas spline, acá se nos crea, un spline, lo sacamos por arriba, bien, vamos a desactivar el, borde, acá tenemos la arista, vamos a, seleccionar directo, seleccion directa, o la tecla 9, vamos a seleccionar, estos puntos, estos de acá arriba, y esto de acá, le damos suprimir, borramos, borramos este, y, por acá, vamos a borrar este, ok, vamos a borrar este, vamos a borrar este de acá, acá, vamos a darle clic derecho, crear punto, creamos uno acá, y otro acá, ok, vamos a borrar estos dos, suprimir, borramos este, ok, acá tenemos un spline, que nos va a servir de, de base para crear el, el vidrio, vamos a, crear más puntos acá, bien, vamos a darle, acá, hipernose, de forro, metemos, la spline en el forro, al forro le hacemos editable, sacaremos esto de acá, le quitamos esto, vamos a borrar este forro, ya no nos sirve, el nulo, a este le damos a dar, aristas, seleccion directa, seleccionamos todas estas aristas, le damos clic derecho, fundir, ok, venimos a puntos, le daremos, seccionar, línea, vamos acá, funcionar, modificar, Ahora no venimos de esta acá. Un acá, este acá, y este acá, un escape, vamos a hacer una subdivisión acá también, y dos acá, control Z, otra acá, bien, ahora vamos a darle polígonos, destruir, vamos clic hacia la derecha, y acá le vamos a dar una sola subdivisión, bien, ahora vamos a tratar de darle acá seccionado en ciclo, le damos acá, le damos acá, bien, vamos a ver si acá podemos darle, le daremos chip, acá lo subimos, le damos, le damos vamos a ver si podemos darle acá seccionado en línea, vamos a darle de acá, muchas gracias. ... ... ... Gracias. Le damos escape, venimos a aristas, selección directa, suprimimos esta, confundir, esta dos, perdón, esta dos, fundir, y vamos a darle acá, si, seccionar, un punto, le damos desde acá, hasta acá, escape, ahí está, seleccionamos esta, fundir, si, aquí quedaron unos puntos que no se ven pero están ahí, seleccionamos, lo seleccionamos, le damos desconectar, suprimimos, acá nos queda otro, desconectar, suprimir, ok, le vamos a dar, ahora a cada una de estas esquinas, le vamos a dar, seleccionamos estos dos y le damos soldar, soldamos acá, ok, así lo van a hacer con cada uno de estos, acá, 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 ok, háganlo y nos vemos en un rato, continuamos, aquí ya estamos, estoy terminando, le damos estos dos, soldar, acá, bien, ahí tenemos, el vidrio seccionado, ya, muy bien, vamos a colocarle acá, el vidrio lateral, vamos a meterlo, acá, puede ser acá en el sello, en los sellos, así, vamos ahora a activar todo, bordes, simetría, ok, vamos a activar todo, bordes, simetría, ok, vamos optimizar, ahí tenemos el vidrio, vamos a darle material, muy bien, acá debemos subirlo un poco, vamos a desactivar acá, activar el borde, este, activamos el perno, vamos a tomar estos dos primeros, primero, primero, acá, activamos el perno, y, 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 lo subimos ya, segundo, vamos a darle, edición de modelado, acá en normal, ok, vamos a darle, primero, lo voy a mover, un segundo, el rojo, y, y, lo vamos a darle, y, 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 o, me deja ver bien, vamos a quitarlo un momento, ok creo que está bien, muy bien, bueno ahí tenemos ya el vidrio, quedó muy bien, ok, no se preocupen si no consiguen un material de vidrio, de espejo o vidrio, no de vidrio, pueden asignarle cualquiera, es provisional, ya más adelante trataré de, de realizar un renderizado previo con, un renderizado final con, con creación de materiales y todo, y bueno vamos a continuar, ok, vamos a desactivar todo, ok, vamos a desactivar este de acá, este de acá, bien vamos a ver, si no, brode inferior no es, sello, ok, vamos a venirnos a lateral, ok, desactivamos, pernoux, y vamos a realizar este de acá, vamos a seleccionar polígonos vamos a ver si con cíclica podemos seleccionar este de acá ok, estos polígonos seleccionar todo vamos a darle clic derecho e invertir normales ok tenemos las normales bien ahora vamos a darle de nuevo cíclica acá bien le vamos a darle separar suprimimos optimizar bien ahora este que se nos creó le vamos a poner vamos a desactivar la tela en un momento ok, acá vemos que acá hay dos, acá hay cuatro vamos a crear acá dos divisiones una acá y otra aquí le vamos a dar ok, le vamos a dar puente acá vamos a crear una sección y estos puntos y estos puntos vamos a llevarlo hacia adelante vamos a llevar estos hacia adelante y vamos a ver si ya vamos a ver si y vamos a ver si Ahí se activa la filación. En realidad no es tan necesario que quede extremadamente perfecto porque luego vamos a instruir acá. Luego nos vamos a soldar estos dos. Con lo que le haremos va a tomar otra forma. Vamos a continuar. Ok, ahora vamos a darle seccional en el ciclo. Vamos a activarlo acá. Lo que sucede es que lo que deseo hacer pues no se observa acá en este blueprint. Pero bueno, vamos a hacerlo acá. Acá. Y vamos a darle. Ok. 50. Ok. Vamos a ver acá. Acá. Vamos a tomar estos puntos. Vamos a ver si me acepta. Acá. Ok. Le haremos girar. Muy bien. Vamos a darle acá. Bien. Lo mismo. Haremos lo mismo con estos. Ok. Y rotar. Un poco Ok ¿Qué con estos señores? Y vamos a Otra 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 Ok, tomaremos acá polígonos, vamos a seleccionar esto de acá, vamos a darle extruir, vamos a desactivar crear tapas, vamos a instruir hacia la derecha, vamos a quitarle acá esta subdivisión, vamos a subirlo un poco más, ok, vamos a darle Rotar, ok, déjeme ver, esta es la parte de venir hacia atrás, ok, le voy a dar a Rotar hacia acá, hacia la izquierda, ok, está muy bien, tomamos ahora los que siguen, estos de acá, le vamos a dar a Extruir, ya tenemos los valores predeterminados, le vamos a dar a Aplicar, le vamos a dar a Rotar, Rotamos acá, ok, le vamos a darle a este eje, un poco acá, ok, otro chari, otro chari, y como a este punto, a ver de acá, ok, vamos a seleccionar los tres que siguen, o estos que siguen, le damos a Extruir, clicamos, le damos a Rotar, le damos a Rotar, acá, bueno, me acordé de algo, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que en el video número 4, de este mismo, del Mustang, en el video número 4, en la cuarta parte, le he dejado a un amigo, que se llama, José, José Luis, José Luis Roja, que me pidió muy amablemente, que, que le pasara estas paletas, o voy a decir, este entorno, que me pidió muy amablemente, que le pasara estas paletas, o voy a decir, este entorno, de modelado, ok, para que, para que él también tuviera, dispuesta esta paleta, acá, pues bien, yo en la descripción del video número 4, le deje el link, yo la subí a Mediafar, y en la descripción, en los comentarios del video, está, para los que no la sepan instalar, está, la, la ruta donde deben, copiar, los archivos que descarguen, ok, bueno, eso era todo, este vamos a continuar acá, vamos a seleccionar, estos polígonos, internos, un elemento visible, activado, sumamos, estos de acá, le vamos a dar, extrusión interior, acá puede ser, y le vamos a dar, extrusión, hacia la izquierda, una vez, soltamos, y, le damos hacia adentro, ok, vamos a hacer lo mismo con estos, le damos, polígonos, seleccionamos estos de acá, instrucción interior, aplicamos, aplicamos, instrucción, una, dos, ok, y ahora estos de acá, instrucción interior, aplicamos, aplicamos, instrucción, dos, ok, ahora vamos a, aplicar un hipernodes, bueno, vamos a darle acá, que vemos como quedó, vamos a darle, de nuevo, pintan a trasera, le vamos a dar, seccionar en ciclo, le vamos a dar acá, le vamos a dar acá, le vamos a dar acá, aplicamos en el hipernodes, y nos queda un poco mejor, ok, ahora activar el lateral y vamos a tomar este objeto completo acá, ya vamos a dar mover vamos a darle acá en malla centrales A, ya que se nos entrega vamos a sacarlo un poco vamos a desactivar acá vamos a darle a aristas selección cíclica todo el borde ok vamos a dar herramienta mover presionamos control vamos hacia atrás que entre ok le vamos a dar seccionar en ciclo acá y otro por acá vamos a desactivar lateral un momento y vamos a dar acá ok vamos a darle a un renderizado previo ahí vamos a ver cómo queda vamos a darle acá simetría ok y pues ustedes le pueden dar si quieren colocarle otro color pueden ponerle negro a ver y un bonito detalle acá podemos arreglarlo un poco más vamos a darle un poco vamos a arreglarlo un poco acá en puntos vamos a dar acá en puntos vamos a dar acá en puntos vamos a dar acá en puntos Gracias. Podemos darle una sección acá en el medio. Vale, chip. 50. Y que podemos tomar estos puntos. Vuelvo hacia acá. Ok. Y pueden mejorarlo más si quieren. Esto es todo por ahora amigos. Nos vemos en la próxima parte. Ya estamos acercándonos al final. Como esta parte y como me lo han dicho algunos. Si esta quedando bien. Para hacer nuestro primer modelado serio. Pues esta quedando muy bien. Así que bueno. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima parte. Hasta luego. 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 Hasta luego.